Y como coincidencia o cosas de la vida Una nueva pregunta la seño invento Ahora quieres saber donde esta el paraíso Paraíso El lugar de descanso que brinda el Señor Y la misma niña que hablaba del infierno Dijo en el paraíso es donde vivo yo Pues la tarde de un buen día muy feliz llegó papá Con una sonrisa en los labios y besando a mi mamá Abrazándonos a todos dio besos a cual más Y al cabo de un buen rato nos quiso comentar Que al paso del camino unos hombres se encontró Los cuales le hablaron de Cristo El que en la cruz murió Y su hermosa palabra tocó su corazón Y el sin pensarlo mucho se entregó al Señor Y desde aquel momento hay paz en el hogar Ahora tenemos sustento y nos sufre mi mamá Y aunque digan que es locura lo que vive mi papá Que lo dejen loco Que así es feliz mamá 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 Mamá